Ya aquí estamos en el departamento, aquí yo sí me sacrifico, vinimos comprando porque por el metro, como en una de las estaciones del metro hay el super 99 se llama, yo me vine comprando unas lindas pesas de pollo, las tenemos aquí, ven, como un sudadito, como quise yo, le puse lentejita, y aquí en esta ollita arrocera, ahí está el arrocito. Porque a mí no me gusta hacer cualquier comida, entonces aquí sí cocino, no queda otra, cocinista práctica, refrigeradora, el departamento, práctico, esto no voy a usar, para qué lavar cuatro días. Y tiene una bonita vista, allá abajo tiene piscina, todavía no va a bloquear, a ver, vamos a abrir esto. Bueno, aquí está abierto, aquí se sale al balcón, el balcón, el balcón, el balcón, y la piscina que se puede usar. Y el barrio es bonito, este se llama el barrio de Albrook, donde antes era reserva militar, cuando los estadounidenses se creían dueños del canal. Ya porque lo hicieron, se creían dueños, no lo querían devolver, ñañita, hasta que lo se vieron obligado, miren ese lindo árbol de mango. Bueno, entonces ya mismo comemos, un sueñazo, y a pasear.